Oppenheimer, la película, el estereotipo y la invisibilidad de la mujer en la ciencia. ¿Y Lise Meitner? Hola, gracias por acompañarme en este video. Como casi siempre sucede en las películas de este corte, la película es impecable en su producción. Nos presenta como el físico J. Robert Oppenheimer, trabaja con un equipo de científicos durante el proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica. Pero hay algo que me parece muy injusto. Ya desde el trailer de la misma, las únicas mujeres que se ven en esta están o tendiendo la ropa, llorando o animando a los hombres. La falta de representación femenina, el estereotipo, opaca. Una excelente oportunidad de presentar a la mujer y su rol como realmente fue en ese periodo de la historia y de esa manera inspirar a jóvenes que sientan la inclinación a estudiar ciencias. Para empezar, el proyecto Manhattan no hubiera sido posible sin el trabajo de muchas científicas consumadas, en específico, sin el trabajo de la física Lise Meitner, quien descubrió la fisión nuclear. Meitner usó E igual a mc al cuadrado de Einstein para calcular cuánta energía se liberaría al dividir los átomos de uranio y fue ese desarrollo lo que llevó a Einstein a firmar una carta instando al presidente Franklin Roosevelt a comenzar el programa de investigación atómica de los Estados Unidos. Einstein llamó a Meitner la señora Curie de Alemania y fue parte de un panteón de físicos desde Max Planck hasta Niels Bohr, quien nominó a Meitner para el premio Nobel 48 veces durante su vida. Por supuesto, Meitner nunca ganó. En cambio, el premio a la afición fue para Otto Hahn, su compañero de laboratorio masculino durante 30 años en Berlín. Hahn recibió la noticia de su nombramiento bajo arresto domiciliario en Inglaterra, donde él y otros científicos alemanes estaban detenidos para determinar hasta dónde había avanzado el Tercer Reich con su programa atómico. De ascendencia judía, Meitner se vio obligada a huir de los nazis en 1938 y se negó a utilizar este descubrimiento científico para desarrollar una bomba. Más bien, pasó el resto de su vida trabajando para promover el desarme nuclear y abogando por el uso responsable de la energía nuclear. No sé qué opinas, pero a mí me parecería una historia fascinante para contar, una historia inspiradora, valiente y esperanzadora para muchas mujeres que tienen esa capacidad matemática y pasión por la ciencia. ¿Cuántas películas sobre científicas se han hecho? ¿O qué han tenido el peso de Hollywood para hacerlas interesantes para el público? De acuerdo a estadísticas en Estados Unidos, solo alrededor del 20% de los estudiantes de física de posgrado y doctorado son mujeres. Los estereotipos y sesgos sociales, la expectativa de brillantez, la falta de modelos a seguir y la cultura fría de la física desalientan a muchas estudiantes talentosas de entornos históricamente marginados para las mujeres, para estudiar física y disciplinas relacionadas. En América Latina y otros países ni te digo. Entonces, admitiendo que es una película muy bien lograda, sí recalco el hecho de que los realizadores desperdiciaron una oportunidad de oro para darle visibilidad a todas esas mujeres científicas que contribuyeron grandemente a la ciencia, como es el caso de la doctora Meitner, tan ignorada por millones de personas, siendo que fue clave, y que su historia por sí misma merecería un reconocimiento fílmico equiparable al de Oppenheimer. Considero que un reconocimiento más frecuente de los medios de comunicación hacia las mujeres científicas, como Meitner, podría influir indirectamente en las mujeres jóvenes, que pueden verlas como modelos a seguir. Cuando Meitner comenzó su carrera a principios del siglo XX, los físicos masculinos inventaron excusas sobre por qué las mujeres no tenían lugar en un laboratorio. Por ejemplo, su cabello largo podría incendiarse en los mecheros Bunsen. Nos gusta creer que hemos progresado muchísimo en comparación a siglos pasados, pero la subrepresentación de las mujeres en la física sigue siendo bastante preocupante, además de injusto. Oppenheimer, una buena producción, una excelente actuación, pero me queda a deber, pues muchas mujeres sin cuya ciencia no se habría concretado el proyecto Manhattan, brillaron por su ausencia. Hasta aquí mi opinión, te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.